¡Hey! ¿Qué tal la audiencia del rap y del YouTube? El día de hoy estamos en un nuevo video y vamos a hablar del Tren Locote Donde en un directo habla de lo siguiente Pero antes de comenzar con el video amigos los invito a suscribirse si son nuevos No olvides si te gusta este video regalarnos un super like amigos Comenten aquí en la caja de los comentarios que le ha parecido el video Bueno ya sin más nada que decir comenzamos con el video El Tren Locote en un directo de Instagram habló lo siguiente de los siguientes raperos Y también habló de el golpe que le dieron en la chompa en la pelona hace unos meses Yo digo que todos nos enteramos verdad porque hubo un video recorriendo por todas las redes sociales amigos Y él ha respondido lo siguiente que si hubiera visto que si él hubiera visto quien le pegó pues Él si hubiera respondido a los golpes amigos Bueno también habló de Cartel de Santa Bueno del Babo, Darius, Alemán, Santa Fe Clan Le preguntan que si haría Fitz con esos raperos sin más verdad Sin más nada que decir, sin más preámbulos amigos Veemos el directo donde dijo esto Vamos a verlo ¿Quién te dio el zape? No supe carnal Si hayas sabido yo ahí mismo le pongo un vergazo No te voy a decir que lo mate Pero un vergazo sí Un zape por un vergazo Por un vergazo que lo tumbe al suelo Que se levante todo Todo acá Wow, qué pedo Eso sí Para ponerle una vergüiza no Era un morro, es un niño Se pasó de verga Yo voy ahí en la bola El morro se le hizo fácil Va, está bien, dale, valió verga Pero cuando yo volqué nadie dijo nada, no Todos se quedaron callados Y el morro yo mejor se escabulló Porque sabía que yo le iba a poner un vergazo Entonces no sé quién fue Y si yo sé quién fue Sí lo tumbo de un vergazo Pero todo bien Para mí esa fue parte del show Le voy a agradecer Es que no fue otra cosa, no Y yo porque pues yo no tengo pedos con nadie No tengo pedos con Con clica pesada Que vaya a querer pasarse de verga Loco Y respeto para todos ¿Qué más sigue? ¿Te puedo poner un zape? Pues cálale carnal Pero que te vea yo Porque por atrás no se va Por atrás no más los jotos Primero eran puros niños Segunda estaba dentro de las fiestas de octubre Seguridad hasta su puta madre No me daba miedo El morro Si me hayan dicho Ese güey fue Yo sí le pongo un vergazo Y lo tumbo Y hasta ahí Porque pues fue un puto zape Pero Pues eran un puño El morro se hizo para atrás Después en el video lo vimos ¿Quién fue el que se pasó de verga? Ya los morros se paniquearon Se doblaron Nadie quiso decir nada Me di media vuelta Después de ese video Toda la banda me empezó a seguir Se nota en el video que nosotros tenemos Que ya no Que ya no va ese morro Y la banda me sigue pidiendo fotos Y les digo No A la verga culeros No me dijeron Quien fuera Y pelan Y así nos largamos A la verga Una rola con el cártel Con el cártel de Santa Ah pues estaría chingón carnal Pero no tengo el contacto de los vatos Esos güeyes Yo los ubico desde antes de rapear Desde que andaba loqueando en la calle Fueron los raperos mexicanos acá Que marcaron un antes y un después Pues era muy chingón No un pit Y que era pues a Darme un toque con esa banda Pues si sería así de A la verga Estoy fumando con estos locos Lo que es Lo que es de cada quien Lo que es lo del César Al César Cártel de Santa Tiene décadas Y yo estaba morro Escuchando sus rolas Entonces Sería perrón Quemarlo Con babo Un pit con el cártel de Santa Pero bien maladro Pues ah mames Le repito Sería como una pinche meta Como tal Un nivel desbloqueado Grabaste con cártel de Santa Pues gracias Cuando fit con Santa Fe Clan No lo sé carnal No puedo asegurarte nada Porque no he hablado Directamente con él Pero si estamos Como queriendo hacer algo Y si, si me gustaría Invitarlo para mi disco De, 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 de sobredosis Espero Es la banda Es la banda Es la banda La alemana Y la neta Si me gustaría Volverlo a cotorrear al vato Dice Vas a hacer dueto Con Santa Fe Clan Te lo repito No, no está confirmado O sea Si, si es posible Si es posible Pero no está confirmado Cuando vienes a Pachuca Pa' cuando otro fit con secan No sé carnal Ese cabrón está bien ocupado La neta una vez Me enseñó su agenda Y la neta si está Si está tupida Entonces así como decir Voy con Can Y hablo con él Le digo que hagamos algo Si está difícil Necesitaríamos de cuadrarlo bien Y pues también No lo he topado mucho Porque yo también Me la paso mucho En la cantona Haciendo rolas Con los homies Aquí con estos cabrones Quemando siempre la grifa A huevo Entonces No Si me gustaría también Hacerlo Como no Dafe clan Carnal Ahorita hay que colaborar Con toda la banda Con todos los güeyes Con toda la pinche clica Güey Tenemos que unirnos Güey La neta yo si le he cagado A veces güey En creer No creerme más que nadie Sino en La verdad se huele La verdad se huele Pero no es así No es así Vamos a unirnos Para que vean que trance Con el rap mexicano La neta ya estuve Pendejadas El tren locote Y toda la banda Ya vamos a hacer Todo este pinche pedo Que digan El rap mexicano Se está pasando Un feed con Millonario Mi tren No pues No mames Estaría chingón Güey La neta Yo al vato Lo escucho Yo al vato Pues No mames Yo iba Yo iba a mis inicios Y ya escuchábamos A Millonario Millonario Cártel de Santa Pues fueron pioneros En el rap Rap mexicano Malandro Entonces nosotros Nomás teníamos la opción De escuchar El rap de allá El rap en inglés El rap Si me entienden Entonces Cuando sale Aquí Cártel de Santa Güey La verga No mames Todos lo escuchamos Güey La neta Güey Grabar con alguno De ellos Pues no mames Sería como Pues aparte de Como un orgullo Para mí De saber De que antes Lo escuchaba Yo ahora grabo Con él Como tal Me pasó Con Duende Con Miss Crazy Con el cartel de Santa Secán Échate Una capela De marihuana Harías una rola Con el millonario Claro que sí El vato Trae un pinche estilo Bien Bien Como sabe Güey Se me hace un estilo Vá 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 Dice las cosas Directo A la verga No se anda Con pendejadas Con secas Con secas Ya les dije Que con secas También En la teoría Hacer algo Chingón Saludos De Chicago Te avientas Un feed Con el Darius Fuf A huevo Tuve el honor De cotorrearlo El año pasado En las fiestas De octubre Y la neta Por lo poco Que hablamos Dije huevos Ya hablas De con Darius No güey Así es este pedo Yo mi humildad Sigue igual Que antes de cantar Güey Sigo admirando A los que yo escuchaba Igual O más Porque esa es la pinche Verguiza que es hacer esto Y muchos dicen Que es fácil Ese huey Nomás Canta esto Es una puta Verguiza O pongan Escriban una rola Pero que sea un éxito Suban en internet Y que tengan las reproducciones No es fácil No es fácil A lo mejor muchos Raperos pueden decir Que si es fácil Y que si Fluye Uno y todo Y para uno Es fácil Pero no es fácil Para cualquiera Entonces No mames La neta Grabar con el Darius Sería otro logro Y la neta El vato yo si Y lo lea Que lo cotorrie Pues el vato bien leña Y la neta Es chido Nada más que pues Bueno ¿Cómo le haces Para no perder El piso carnal? Pues Mira yo te voy a decir Una cosa Yo vengo de raza Humilde Yo vengo de raza Donde mis jefes Se quedaban sin tragar Por darnos de tragar A nosotros Cuando estábamos morritos Entonces yo vengo De una familia Muy muy pobre carnal Si me entiendes Y eso Yo pienso que eso Es lo que me hace No perder el piso carnal Saber que se siente Dice una rola Soy un Dice No me acuerdo Como dice esa rola Soy humilde Porque sé que se siente No tener nada Eso dice Soy humilde Porque sé que se siente No tener nada Y sé que se siente carnal Se siente culero Y no hay que perder El piso carnal Porque se siente culero Güey Y si pierdes el piso Puedes volver A sentir lo mismo Un fin con Un fin con tu pol Nah no hombre carnal Con ese vato Yo no tengo pedos Nada Que Dios lo bendiga Todo bien Saludos Desde Chihuahua No con Darius Pues con Darius Sería una meta No estoy diciendo Que sí Que sí le voy a hacer Porque pues No tengo un contacto Así con Darius Pero sí Sería perro Carnal Sería un logro Para mí Bueno Darius es Es pionero En este pedo Yo me imagino Que es como grabar Como con Alguien así Apesado Alguien que ya tiene Rato Alguien que Que marcó Que marcó En la escena No de México Sino del mundo El mundo volteó a México A ver el rap mexicano Por Cártel de Santa Grabar con uno de ellos Darius ya no pertenezca Al cártel O sea Problemas de ellos Son de ellos Ni siquiera yo sé por qué Ni me pongo a indagar Pero yo admiro A Cártel de Santa Y yo admiro a Darius Soy una verga Sí Yo sé que soy una verga Pero igual Igual que Darius Soy una verga Igual que Jera Soy una verga Igual que Lanzo Soy una verga A lo mejor unos más A lo mejor unos menos Pero somos unas vergas Eso no nos hace acá Sentirnos más vergas A ver un albañil Que es una casa bien verga No se siente bien verga Y te ando diciendo Autógrafo No Estamos haciendo las cosas bien A la verga Pues somos razas Somos de barrio En las canciones se dice Y no nomás se dice Se vive Soy el mejor Ni el carnal Hay mejores que yo Pero ahí vamos Yo estoy entre ellos Entre los mejores No soy el mejor Estoy entre los mejores Hay un top Hay un top Del de rap Una lista de reproducción De rap mexicano Y ahí estoy yo Te mandé mensaje Para que me mandes A ver si se arma Acá una luna Con el Con el Davo Con el MC Davo No lo cotorreaba El MC Davo Fíjate que se ve Está bien Está pesado En la cena Yo vi que le estaban Tirando grilla Que por las instrucciones Que iba a dar Que para que te escribieras Para que dieras una feria Y para que escucharas Lo que él dice Unos consejos Para crecer como él Estoy hablando de más En él Estoy haciendo Lo que es Hablando lo que siento Entonces Lo empiezan a criticar Al vato Güey Yo no lo critiqué Yo no me inscribí Güey Tampoco lo critiqué Güey ¿Y quién lo criticó Güey? Güey Es que no tienen reproducciones ¿O a poco una? ¿O a poco Con todos sus güeyes De los güeyes Que lo criticaron Con todo Con todo su material Junto Llegan de reproducciones A una rola Del MC Davo No O sea ¿Cómo te pones a criticar eso? O sea Si no lo quieres Pues no No te inscribas Y ya Pero como criticas Eh No mames Güey El vato te está enseñando Te va a decir tips Güey Te va a decir Cosas que a ti Te pueden servir Güey Porque el vato Tiene un chingo De seguidores No sé No me he puesto a investigar La neta Y no me gusta Estarlos investigando Pero los conozco Carnal Tiene un chingo De suscriptores Tanto como en YouTube Güey En el Instagram No se diga Güey O sea Si me entiendes Güey Eso lo logró A base de lo que Él hace Güey Y si te está diciendo Él Cómo lo hace Y lo critica Güey No vayas No lo critiques Porque el vato Está dando cosas Que a muchos Nos pueden servir Me incluyo Porque el vato Está recio Ya trenca Te lo sigo Que sigue Eh Firme saludos Mi tren Firme saludos Mi banda Un feed con Alemana Alemana también es la banda Ese vato El día que me aticé Con él También Igual O sea Tizamos Llega la gente Fotos Y ya no pudimos hablar Pero el vato Mis respetos Y si me gustaría Toparlo Y darme un toque Con el vato Es que No puedo decir Eh güey Un feed Una sola vez Lo he visto Y parlamos Y no puedo llegar Diciéndole un feed Vamos a hablar Vamos a ver Qué se puede hacer Mi estilo es cholero Si me entienden Él su estilo es diferente Está perro Pero juntos Podemos hacer algo No necesariamente Tengo que hacer Tiene que ser algo cholero Tengo que hacer trap Yo Podemos hacer algo maníaco Pero no Y a mí me gusta Primero como gotorrearlo Si me entienden Y quemar el toque Qué tal si no le caigo bien O qué tal si no me caigo bien O al final de cuentas O sea Siendo un sincero No es una vez más que lo he visto Hay que hacer Sí No es una vez más que lo he visto